Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Soler y hoy os vamos a presentar un tratamiento a base de ácido hialurónico. Es Remplampling. Remplampling es un tratamiento de Daviner que lo que hace es absorber las moléculas de agua y soltándolas muy poquito, muy poquito con la intención de que la hidratación dure mucho más tiempo, el cabello mucho más hidratado, con más cuerpo y con más volumen. Para nosotros es muy importante que sepáis que el ácido hialurónico que usamos con Remplampling de Daviner es un ácido que viene completamente natural y que no procede de ningún animal. Normalmente el ácido hialurónico suele proceder de las crestas de gallo, de atleta de tiburón, de las articulaciones y de los residuos de pescado. Y como veis, nuestro ácido hialurónico no procede de ningún animal. Bueno, pues como explicamos antes, aquí tenemos el cabello de Teresa, está deshidratado y apenas tiene cuerpo. Vamos a empezar a aplicar el Remplampling en el lavacabezas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya hemos aplicado el producto, hemos tardado en aplicar el producto aproximadamente 10 minutitos y ahora la vamos a dejar 10 minutos de tiempo de exposición. También la podemos dejar 5 minutos de tiempo de exposición si le ponemos una zona de calor. Ya está el producto enjuagado, ahora solo nos queda peinar. La vamos a terminar de peinar y yo la presentaba una velista. Música Ya tenemos el marcado con ondas listas. La vamos a peinar. Música Bueno, pues ya la tenemos prácticamente lista. Ahora le vamos a quitar las cuantas pinzitas. Lo soltamos un pelín. Y ya tenemos... Ateresa lista. Ahora si queremos algo más informal, le podemos dar este airecito y se nos queda... Algo con más volumen. Bueno, pues esto es como queda el tratamiento de ácido hialurónico de Daviner. Así que espero que os haya gustado y hasta el próximo día. Música 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 Música